La Dual ha ido Pues nos vamos Con la Grand Final Sebas demostrando por qué Es el actual Primer lugar Primer lugar de Puebla Segundo de Veracruz Dos stocks Roda acaba de prender el cigarrillo Cuando Mariano ya está A punto de perder su tercer stock Battlefield Quare No Bien, no es 4 stock Todavía no Muy pronto para hablar Buen people grab Espera el tech Bien Ay, lo falla Para que ya no tienes alto Ah, Simón Sí, Chavín Saludos Chavín Si no, no No tenía mal Mala relación En Nick De Twitch Contigo Primer juego Primer juego Tristock JB4 Sebas no perdona Ni una No tienen Iconito Cuadrado De Cholucru Ah, Riffense un cuadrito Lo agrego Sí No se va a apreciar O sea, realmente no Sí Está basurísima su loguito Pero basurísima Simón, en la escuela Luego es pesada Chavín Pero Pues ya sabes Aquí Estando bajados Abierta Para cuando decías Y puedas Echar el melee Con nosotros Siempre bien recibido Nos vamos a Dreamland Segundo juego Goto Goto Pradegasm Buen Reverso B Vamos a ver Si concreta Sí, lo hace Falla El Side B Entierran al Zorro En el pasto Buen Spacing Excelente Spacing El Run Fallan ambos El Grab Se voltean a ver Bueno Se va a voltear Como WTF Uy, excelente 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 No hay Tech Nice Pues aquí Aquí vamos a estar Omar ¿Vas a ir al Catedral? Oh Qué asco El Gimp Uy, no entra el Downer Creo que buscó el Downer Allí El Movimiento de Run Muy bueno ahí Pero los Japs de Fox Evitan Que pueda castigar Dos Stocks Un Stock Aún Cotorra Puede hacer esto Posible Uy, buen Buen Running Shine Reggie Defendiendo a su Hijo Adoptado Otro Ape Ahí va a quedar Va a quedar Tendré Viene Obten Todo Los Ha Hijo C petita No Hoy N O Hoy 4 Fe n ¡Guácala! 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 ¡Baker! ¡Vuelvete Fox! ¡Digo! ¡Vuelvete! ¡Mart! ¡Main! ¡Oficial! ¡Para que Puebla sea el estado con más Mart! ¡Mart! ¡Master Race! ¡Dale Omar! ¡Ojalá puedas caer en El catedral se va a poner muy chido. ¡Ay, qué una! ¡Qué grit! Top 7 de las stocks más mórbidas de la Deep Whip. Podemos ver que Sebas ya está divirtiéndose y jugando con su comida. Ojalá y Koto God se le empine por eso. Down here. Op it. Op it. Guácala, guácala, guácala. Dice Martian y Erfvenlum. ¡Oh, muy buen Running Shine! ¡Ya! Forward smash. Ya había Koto God haciendo así demasiado OP y haciendo resultados chidos en poco tiempo, en torneos grandes. Deep the Dream. Creo que no podría ir a Miliris. ¡Oh, buena! Lejimo, el Taking Place. Último stock. Posiblemente. Posiblemente de Kotorra. ¡Oh, qué buenas más sí hay! Y... Muerto. Ya, está, está dead. Zorro está dead. ¡No, no, no! ¡Ay, Falle George! ¡Oh, qué está pasando con Erran! ¡Qué buen spacing de Erran! ¡Qué asco con Erran! Creo que lo vamos a banear de Nova House. Lo vamos a regresar a Veracruz. Y pues 3-0 en esta Grand Finals de este Weekly 7 en otoño. Y entonces... ¡Oh, qué bueno! Gracias.